Aquí estamos, como cada día llegamos al martes y vamos a ver lo que estará sucediendo en este día aquí en el área del Caribe, en las islas del Caribe, desde Cuba hasta las Antillas Menores vamos a hacer una panorámica de lo que estará sucediendo en este día gracias por su fidelidad, por esperar la información meteorológica porque usted le da el mejor uso para su planificación observemos la imagen satelital que tenemos a esta hora de la mañana vemos un ambiente con algunas nubes acá en el área del Caribe Central se puede ver que aquí en la zona de la provincia de Altagracia, sector del Seguato Mayor en la mañana estuvieron ocurriendo algunos chubascos, sobre todo en la madrugada pero el ambiente lo que sí se observa es que poco a poco se va cargando un poquito más de humedad por agua del mar Caribe se ve cierta humedad que está llegando a nosotros y desde acá este sistema frontal que es el que se espera que ya para mañana la vaguada que le antecede se ubique en estos sectores del norte y comiencen las lluvias en la parte norte, noroeste y también en el valle del Cibao el sistema frontal no tiene aquí delante nada en estos momentos, las altas presiones se han debilitado y eso le va a permitir a él moverse rápidamente va a llegar a nosotros, nos va a dejar lluvias pero no será ni siquiera por 24 horas será por menos tiempo que estará incidiendo sobre nosotros así que esta buena noticia de que el sistema frontal va a llegar no es para que nosotros hagamos un mal uso del agua que tenemos vamos a seguir en sequía porque las lluvias que este evento no va a dejar a nosotros no son grandes lluvias para nosotros poder decir que vamos a salir de la sequía será un paliativo va a ser una forma de mitigar un poquito estos calores pero no será por mucho tiempo el agua precipitable nos muestra esa zona donde está la energía que se ha de transformar en lluvias y vean ustedes esto que tenemos por aquí por agua del mar Caribe toda esta energía está subiendo hacia nosotros el viento está del sureste por eso hoy estará haciendo calor así que trate de hidratarse y aquí viene lo que es la energía asociada al sistema frontal aquí se puede ver el centro de baja presión la zona seca, un poquito más fría pero como no hay aquí delante un sistema de alta presión que limite al sistema frontal a llegar a nosotros él seguirá moviéndose en esta dirección hacia el sureste y ya la atmósfera nuestra comienza a inestabilizarse por aquí llegando humedad por acá por igual y comienza entonces ese proceso ahí de inestabilidad a nivel de todo lo que es el Caribe Central y tanto Cuba, Jamaica, Haití, República Dominicana, Puerto Rico desde hoy ya comienza a tener un ambiente mucho más húmedo e inestable y comenzarán a observarse aguaceros ya a final de la tarde primeras horas de la noche en estas islas que conforman el archipiélago sobre todo las Antillas Mayores al analizar estos visualizadores de estos algoritmos de las precipitaciones podemos observar que el viento estará del sureste viento cálido y húmedo hay energía acá en agua del mar Caribe de manera que nosotros desde el mediodía vamos a comenzar a observar un incremento en la nubosidad y iniciarán algunas precipitaciones en sectores del Ceibo a Tomayor la provincia de la Altagracia e igualmente acá en esta parte de la Romana sobre todo hacia el norte de la Romana pero también sobre Samaná María Trinidad Sánchez sectores de Sánchez Ramírez San Francisco de Macorís en Monseñor Nohuel algunos puntos del norte de Azo se esperan precipitaciones débiles y también hacia la parte de Puerto Plata Santiago de los Caballeros la provincia de Espaillat se estará incrementando la nubosidad y se van a presentar chubacos aislados no son grandes lluvias las que se estarán originando en esta zona del Valle del Cibao la región Cibao sin embargo aquí en la parte de la línea noroeste algunos sectores de Luperón hacia occidente Montecristi Valverde Santiago Rodríguez Dajabón Elías Piña hacia esa zona no se ven condiciones de lluvia Barahona y sobre todo en la sierra de Neiva y Bauruco acá en la parte del suroeste se van a estar presentando algunos chubascos de carácter débil también la isla del Encanto en el día de hoy vean ustedes cómo se estará inestabilizando y se van a estar presentando sobre todo en la parte norte céntrica de occidente de Puerto Rico se van a estar originando precipitación y aguacero así que el ambiente comienza a inestabilizarse en el área del Caribe Central y esto es bueno porque marzo no podía irse sin dejarlo aunque fuese un poquito de lluvia que es lo que todo luce indicar va a comenzar a suceder a partir de hoy y por lo menos hasta el jueves se ve un ambiente que se irá inestabilizando y se van a estar presentando estos chubascos que aunque no vayan a acabar con la sequía será un paliativo sobre todo para estos calores que están haciendo acá en el área del Caribe finalmente las recomendaciones a lo que viven del mar el oleaje se estará deteriorando en alguna zona de la parte atlántica así que pido orientación a la Armada Dominicana ellos son nuestro guardacosta peligroso todo lo que es el canal de la mona y vean ustedes la energía como estará llegando perpendicular a la costa ese tipo de olas que se genera acá son en ocasiones rompientes muy peligrosas porque la energía te está llegando perpendicular a la costa y te genera prácticamente que aunque no se ve la inestabilidad tan cercana a nosotros en el día de hoy poquito a poco esto que está acá se irá acercando a la República Dominicana la parte de lo que es el Caribe va a estar bueno durante toda la semana pero como siempre pida la orientación a la Armada Dominicana ellos son nuestro guardacosta también es importante recordarle que en el día de ayer le hice un pronóstico donde están las anomalías de las lluvias para esta semana que será una semana como ya le he indicado que tendrá tres cuatro días con algo de lluvias acá en el país es importante que lo vea se lo voy a dejar al final en una ventanita que le va a salir tenga usted un maravilloso excelente martes bendiciones